Música Nos íbamos a misa a un pueblito que hay, ahí nos conocimos con ella y nos hicimos amigos, por ahí andábamos a una fiesta, íbamos a bailar, a divertirnos íbamos a una fiesta. Una bonita experiencia de mi niñez, de mi niñez. Siempre recuerdo, recuerdo mucho cuando mi mamá nos, prácticamente nos preparaba para ir a la escuela y siempre, siempre recuerdo que ella nos tenía el desayuno listo. Algo que siempre nos encantaba era chocolate, chocolate con pan, chocolate caliente con pan o a veces chocolate con mote. A lo mejor nos encantaba, me encantaba y eso no me puedo olvidar, siempre me lo recuerdo y hasta el día de hoy lo sigo haciendo con mis hijos, con Sebastián, con Joaquín y Valentina. Trato de darles la mejor experiencia que yo tuve, de niñez, trato de traspasar hacia ellos. Algo que mi mamá nos, me ha enseñado y a su vez quiero yo enseñar a mis hijos. Un domingo, un día, un fin de semana porque ellas trabajaban. Me gustaba siempre ir a todas las tardes al lado de la casa de ellos. Hay un pueblito de ahí que estábamos, íbamos todas las tardes a las seis, siete de la tarde. Me encontraba con ellas, salíamos y nos divertíamos un rato. Bueno, mi infancia fue bien tranquila, gracias a que tuve a mi compañía, que nunca, nunca nos faltó nada. Nos tuvo, gracias más que todo a mi mamá, que ella como que estaba más apegada a mí, o sea, todo lo que yo quería, ella me lo daba, a veces la escondida de mi verdad, pero es chistoso porque todo, todo lo que le pedía a ella, siempre me lo daba. Oh, mi mamá es, es lo más precioso de la vida, que yo lloro por ella hasta la vez, que yo tengo ya cerca de 50 años. Ella siempre está en mi corazón. Recuerdo desde niño, me quería muchísimo, hasta la vez, ella siempre se desvía por hacer cosas, por todos nosotros, pero principalmente por mi persona. Ella es lo máximo, lo máximo que la tierra puede existir. En los primeros años era difícil, porque yo no era tan guambra, porque ella era muy joven. Yo era guambra, tenía 17 años. Sí, teníamos un besito y a veces no había lo suficiente ¿A qué años? El dinero era difícil. Era todo caro, era todo. No había dinero, más que todo no había. Pero así se vive, así se vive, señor. Somos una familia muy grande. Yo soy el último de ellos. Estamos aquí como para regresar a mi niñez o mis momentos junto a mis padres, que lo que mejor recuerdo de ellos son los mejores momentos que tuve. Me acuerdo cuando era niño, iba a la escuela, siempre estaba mi papá, mi mamá ahí. Nunca nos saltaba la comida. Siempre había un plato ahí en la mesa. Agradezco a mis padres, porque nunca me faltó nada. Siempre me dieron lo mejor que ellos podían darme en ese entonces. Estoy muy agradecido con ellos. Hay una historia que realmente me gustaría contarles con mi mamá. Yo recuerdo muy bien un día. Nosotros teníamos ya, ya estaba casado, teníamos un negocio. Y se estaba atardeciendo y era alrededor de las 5 de la tarde y teníamos que hacer una entrega nosotros en un lugar lejano en donde nacieron mis abuelitos, en el campo que le decimos. Y mi mamá dijo, yo les acompaño. Siempre, perdón, de nuevo. Siempre ella nos acompañaba a todas partes. Nos apoyaba. Nos apoyaba mucho. Siempre. Y yo recuerdo que ella decía, no, yo me quiero ir. Ella decía, no, pero siempre decimos.